Hola, les doy la bienvenida a la clase de ciencias naturales, estábamos viendo la clase pasada sobre los reinos de la naturaleza, y decíamos que dentro de los reinos de la naturaleza teníamos el reino vegetal, el reino animal, perfecto Ferdinand, no te preocupes, el reino animal, vegetal, el reino de los protistas, que estábamos viendo la clase pasada y el reino monera, ¿cierto? Que teníamos todos estos reinos, y que eran los reinos de la naturaleza, era un método de clasificación de todos los seres vivos que teníamos dentro de la naturaleza, ¿cierto? Ok, listo, hasta ahí vamos todos muy bien, ¿cierto? Levantenme la manita, perfecto, entonces el que estábamos viendo la clase pasada era el reino monera, ¿cierto? Y decíamos que el reino monera se componía de algunos organismos unicelulares y microscópicos dentro de los organismos vivos, y que esos organismos eran microscópicos y que no los podíamos ver a simple vista, sino que justamente debíamos utilizar un microscopio para poder observarlos, ¿cierto? Cuéntame, Dante. Buenos días, Luis. Buenos días, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué gusto verte? ¿Descansaste? Sí, señora. Listo, mi amor. Entonces, nos disponemos, estamos haciendo un pequeño repaso sobre lo que estábamos viendo en la clase pasada, ¿listo? Sí. Es importante que tengas allí tu diccionario, que era el que yo les había pedido en la clase pasada, ¿te acuerdas? Sí, sí. Listo, mi amor. Eso, muy bien. Perfecto. Entonces, estábamos viendo que dentro de algunos de los organismos que íbamos a encontrar en el reino monera eran las algas azules o verdosas y las bacterias, ¿cierto? Y que en nuestra cartilla encontramos algunas de estas imágenes o de esta alga azul o verdosa y que podíamos tener estas imágenes gracias a que se podían observar a través del microscopio y en el microscopio se podían tomar algunas fotografías de cómo estaban compuestas estas algas, que no podíamos ver a simple vista, ¿cierto? Ok, perfecto. Entonces, subrayamos la clase pasada unas palabras en nuestra cartilla, ¿cierto? Listo. Y ya muchos de nosotros sabemos buscar dentro del diccionario las palabras. Y decimos que las palabras en el diccionario se buscan por la primera letra, ¿cierto? Ubicamos en el diccionario la primera letra porque el diccionario está ubicado de manera alfabética, ¿cierto? Y que vamos a encontrar, pues, o lógicamente, primero las palabras con la A, después con la B, después con la C y así sucesivamente dentro de nuestro diccionario, ¿cierto? Y que después vamos a, para seguir buscando en el diccionario, nos vamos a localizar por la segunda letra, que exista la palabra con la primera letra y con la segunda, que estén allí relacionadas dentro de nuestro diccionario, ¿cierto? Para poderlas buscar. Si alguien de pronto hasta aquí no me ha entendido, me levantan la manito. ¿Listo? Es para buscar en el diccionario. Juan Esteban, ¿tienes alguna pregunta? Ya te activo el micrófono. Listo, si quieres activarlo allá. Bueno. Listo. Yo no tengo ahí el diccionario. No te preocupes, ¿tienes acceso desde allí a internet, ahí en la casita? Sí, señora. Listo, mi amor. Entonces, puedes irlas buscando también por internet. En internet también lo que vas a hacer es que en el buscador de Google vas a escribir la palabra y allí vas a ver el significado que está. ¿Listo? ¿Listo? Van a buscar estas palabritas en el buscador de Google, así se les facilita. Hola, Tomás. Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Miss. Qué bueno verte. Mira, estamos aquí. Estaba haciéndoles un repasito sobre lo que vimos en la clase pasada, que son los rindos de la naturaleza y que el día de hoy estamos, pues, viendo... Todos tienen el cero en el centro o los tienen el cero en el cero en el cero, ¿bueno? ¿Cuál página es? La página 115. Hola, Miguel. Buenos días. ¿Listo? Para los dos les estoy explicando, para los que acaban de ingresar. Entonces, estábamos haciendo un repasito y en la clase pasada teníamos que subrayar unas palabras que desconocíamos dentro de nuestra cartilla, ¿cierto? Entonces, la actividad que vamos a hacer ahorita va a ser realizar la búsqueda en el diccionario o por internet de estas palabras, ¿bueno? Que si alguien tiene alguna duda, estoy aquí para resolverla. Vamos a empezar a buscar palabra por palabra, ¿bueno? Dentro del diccionario en las que señalamos. Cuéntame, Esteban, varón. Activa el micrófono, amor, que es que no te lo puedo activar desde acá. ¿Listo? Cuéntame. Yo ya subrayé una. Listo, búscala. La 113. En la 113 y ya. Listo, si señalaste una, busca la palabra, escribes el significado con la ortografía en tu cuaderno y ya lo compartimos en unos minutos. ¿Listo? Todos estos significados. Ok, entonces vamos a ir trabajando. Si tienen alguna inquietud, por favor, estoy aquí para resolverles en lo que ustedes están buscando las palabras. ¿Listo? Vamos a empezar a ir buscando las palabras en el diccionario, las que subrayamos en nuestra cartilla, ¿bueno? Mi amor, Cristófer, si me alcanzas, ¿te entiendes? Ah, sí. Listo, mi amor. Entonces vas a buscar esas palabras ahorita. ¿Listo? Ya, mi amor. No, no subrayé, no tengo el diccionario. En la cartilla, mi amor, vas a subrayar las palabras que desconozcas, ¿bueno? Bueno. Y después las vamos a buscar en el diccionario. ¿En qué páginas vas a subrayar las palabras que desconozcas? ¿En la página 113? ¿Cuánta página? ¿Listo? ¿Para qué página mismo? Mi amor, en la 113 y 114. En ciencias naturales, ¿bueno? La 114, la 114 es la... 113. 113. ¿Listo? Respira. Página clase. Esta es la que estás viendo. ¿Listo? Entonces, revisa alguna palabra que no conozcas dentro de lo que está allí en estas páginas. ¿Bueno? ¡Bueno! Y la vamos a buscar en el diccionario, ¿vale? Bien, mis. Listo, mi amor. Haz este ejercicio allí. En este momento. Listo, mi amor. Bien. Entonces, revisa tu cartillo, ¿bueno? La palabra que no conozcas. Sí, mis. Vale, mi amor. Ve buscándola. En este momento. Digo ahora. Dime, bebé. Dime, Cristofe. Dije, ¿la boca ahora, el tiempo, ahora? Bueno, sí, mi amor. Sí, mientras estamos aquí. Para que yo te pueda ayudar en cualquier situación. Ok. Listo, mi amor. Dale. Listo. Dale. ¿Listo? ¿Qué tienes que buscar? Mira. La palabra. Acá. Dile, mamá, que las palabras desconocidas, ¿de acuerdo? ¿Qué palabra es? A ver, no me da. Hay que buscar ahora mismo. ¿Qué tienes que buscar ahora mismo? ¿Ya te respondo? Listo, Ferdinand. Cuéntame. ¿Activa el micrófono? Eso, mi amor. Ya. Listo. Cuando... Si no está la palabra... Si no está la palabra... Entonces, ¿cómo la buscamos? Porque encontramos aquí fue otra cosa. No está biótico. En este diccionario es muy viejito y no está la palabra. Está biotipo. 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 ¿Por qué no encontré una palabra? Entonces, es porque no es... Listo, mi amor. Y se te facilita buscar allí en internet o en Google. Sí. Puedes hacerlo mientras estás ahí en la página. ¿Listo? No te preocupes. No pasa nada. No se cierra la conversación. No pasa nada. No se facilita. Simplemente que tú les puedas mirar en internet. Sí. No, no se cierra la conversación. Biotipo. ¿Listo? Vuelta en internet. Vuelta en internet. Busca. ¿Cómo vas, Dante? Ya te respondo, Tomás. Ok. Eh, profe. Miguel, cuéntame. Yo encontré la primera palabra. ¿Qué hago? ¿Tienes más palabras subrayadas? Dos. Biotipo. Sí, señora. Listo. Entonces, voy buscando las otras, ¿vale? Mientras los demás compañeros terminan y ya en unos minutos hacemos una socialización de las palabras. Ok. Bueno. Tomás, cuéntame. Mis, eh, solo se subrayan la página 113. Las páginas hasta las que hemos visto el día de hoy, ¿listo? Vimos en la clase pasada la lectura, la 113, la 114 hasta la 115. El 116. ¿Cómo estuvo el 116? El 1, el 0 y el 3. Sí. ¿Listo, Tomás? ¿Cómo vas? Bien. Listo, mi amor. Vale. Cuéntame, Christopher, ¿cómo vas? Dile que te repite las palabras. Me repite la palabra mismo. Mi amor, es buscar en las páginas 113 y 114 de los textos que aparecen aquí en nuestra cartilla, las palabras que tú no conozcas, que se te hagan muy, muy, muy desconocidas o extrañas. Y allí vas a buscarlas en el diccionario la definición de esas palabras, ¿bueno? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo, mi amor? No, con la manita. ¿Listo, mi amor? ¿Lista relación? ¡Chomis! Listo, mi amor. Aquí te estoy escuchando ver cómo vas. Oh, dices que se te facilita más. ¿Cómo vas, Dante? Cuéntame. Bien. Se me facilita más en Google. Listo, mi amor, listo. No pasa nada. Si te se te facilita ahí, súper, qué chévere. Cuéntame, Esteban. Yo ya terminé. Listo, vamos a esperar unos minutos a que los otros compañeros busquen algunas palabras y ya compartimos. ¿Listo? Cinco minutos más y ya. Y yo también ya terminé. Listo, mi amor. Lo mismo para que esté a un varón. Vamos a esperar unos minuticos a que los compañeros terminen de buscar sus otras palabras y ya. ¿Vale? ¿Todos van bien? ¿Vamos bien? ¿Cómo van? Listo, muy bien. Mis, yo voy muy bien, mis. Qué bueno, mi amor. Me alegra mucho. Listo, yo estoy muy pendiente. Habli. Voy muy bien, mis. Vale, mi amor. Vamos bien. Tranquilo. Yo estoy buscando las palabras ahora mismo, mis. Qué bueno. Listo. 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 Gracias. ¿Cuántas palabras subrayaste, Esteban? ¿Solo una? ¿Desconoces? ¿Ya le echaste una revisadita a la cartilla de pronto que no exista otra palabra que de pronto te desconozcas? Mientras tanto, mi amor, déjale una revisadita allí a la cartilla mientras los demás compañeros terminan. Gracias. 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 ¿Alguien necesita ayuda? ¿Van bien? ¿Van buscando bien sus palabras? ¿Todos vamos bien? Y yo ya encontré otra, y ya las aburrié. Ok, ¿y ya la estás buscando en el diccionario? Ajá. Ok, listo. Muy bien. Tomás, cuéntame. Cuéntame. Mis términos de... de... de surrayar las palabras que no conocía. Listo. ¿Tienes tu diccionario allí? Ya vengo. Listo, mi amor. No sé. No te preocupes. Bueno. Dale, dale juicios. Esteban, cuéntame. Sí. Dime, ya te escucho. Ay, espera. Algo pasó. Listo. Listo. Profe, no encontré una. No encontré una más. No encontraste más. Bueno, listo. Listo. Lo importante es que entiendas todas las palabras que están allí. Hay varios significados que son un poco distintos o raros para nosotros. Bueno, profe. ¿Cómo vas, Ferdinand? Bien. Listo, mi amor. Cualquier inquietud, me preguntas. Aquí estoy. Listo, mi amor. Listo, voy a dar cinco minuticos más y ya arrancamos. Bueno, que tengan por lo menos una o dos palabras ya buscadas y localizadas en el diccionario y los conceptos, bueno, que los hayan podido revisar y leer. Tomás, cuéntame. ¿Qué te activo de la olla? Mis, se puede la misma palabra, pero que diga otra cosa, entonces, clasificación. Hola, mis. Sí, sí, es el significado que tú encuentras en el diccionario, ¿no? Ah, bueno. Entonces, ya leí. Listo. ¿Qué? ¿Qué cosa? Dime, Christopher, cuéntame. Yo llevo una palabra. Listo, mi amor, busca otra y ya les doy la palabra para que empecemos a compartir nuestras palabras, ¿bueno? Sí. Escribe o escribe el significado en tu cuaderno para que no se te vaya a perder la palabra, ¿bueno? Bueno. ¿Listo? Paulis, ¿cómo vas? Dime, jot resultado en tu cuaderno para que no se te vaya a perder la palabra, ¿tú? ¿Listo? ¿Cómo vas, Paula? Bien. Vale, mi amor. ¿Listo? ¿Listo? Unicelulares. Mientras van trabajando ahí les voy a hacer otra preguntita. ¿Vieron el video que estaba, los videos que estaban señalados ahí en la cartilla? Mis, yo sí. Listo, mi amor. Muy bien. Excelente, excelente. Ya los vamos a compartir a mí. Yo también. Yo también. Perfecto, muy bien. Muy, muy, muy bien. Están trabajando muy juiciosos. Gracias. 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 Listo, me van a levantar la manito Quienes ya encontraron entre una y dos palabras en el diccionario Listo, Isabel, ya encontraste una o dos palabras en el diccionario Listo, Miguel también Listo, todos bien La primera palabra ya la encontraste, Miguel Jerónimo, ¿cómo vas? ¿Ya encontraste la primera palabra? Listo, Juan Esteban Yo también Listo, mi amor, listo, muy bien, qué bueno Encontré tres Uy, mejor dicho, qué chévere Listo, entonces voy a irles dando la palabra en orden Yo les voy dando la palabra, me van dando la palabra que encontraron y la definición, ¿bueno? Para que sea mejor Regálenme un momento Juan Esteban, ¿cómo vas? Juan Esteban, ¿tá la zona? Yo ya terminé Listo, mi amor, listo, entonces ya vamos a empezar a compartir las palabras, ¿bueno? Listo, ok Entonces Vamos a empezar por Dante Listo, lo estoy haciendo en orden de lista, como estamos en la lista, los que estamos el día de hoy acá Listo, mi amor La primera palabra que encontraste, cuéntame Bióticos Biótico, ¿y qué es biótico? Es el medio en donde existe vida y por ende organismos vivos Ok, muy bien, listo, ¿a todos les quedó claro que es biótico? Muy bien, listo Entonces son los espacios en donde podemos encontrar vida, lo biótico Listo Wilhelm Ferdinand Te escucho, mi amor, tu palabra No tengo ninguna palabra, mis ¿Todavía no? No Listo, mi amor, te espero un poquito más ¿Cuál has encontrado en Google? ¿Las has encontrado en Google y cuál encontraste en Google? A mis Casi 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 Espérame, mi amor, regálame un momento y ya te respondo Regálame un momento y ya te respondo ¿Listo, Christopher? Dime, Ferdinand Casi 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 Solo me falta una ¿Y cuál encontraste? Una palabra de las que hayas encontrado en Internet Unicelulares Bueno, ¿qué es unicelular? Es una Es una Célula hecha por una célula Exacto Entonces son Son organismos Que están compuestos por una sola célula ¿Cierto? Cierto Muy bien Los organismos que están compuestos por una sola célula Ello es Unicelular Bueno Miguel Ángel Gaona Tu palabra, ¿te escucho? Homogénero 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 Listo, muy bien ¿Qué es? Se dice el conjunto formado por elementos de igual naturaleza y condición O el que no se distinguen sus partes constituyentes Dos Que pertenece a su mismo genio Listo Entonces homogéneo significa que comparten alguna característica Son varios organismos que comparten una misma característica ¿Listo? Que es lo que estaba explicándonos Miguel Ángel Que puede ser el género O sea que son masculinos varios hombres o varias mujeres Esa es una característica que los homogeneiza ¿Listo? Es una característica del género O la especie puede ser los seres humanos Y otra característica diferente Los animales ¿Cierto? Y eso hace que los encerremos en un solo grupo Con una característica que los hace homogéneos ¿Bien? ¿Todos me entendieron? ¿Listos? Bien Christopher, te escucho Cuéntame Creo que es la segunda palabra Pero aquí La nani está buscando la tabla de mi hermana Ani Dígame amor ¿Cuál es la palabra que encontraste? A ver La Ma Le Pi A ¿Me la repites? No Esta es la que está en rojo, mi amor Aquí la que está en rojo O eso P-I-O-F-I-T-A Un Listo Pl-A-P-L-A-T-A Listo Las biofitas Unas plantas Muy bien Listo Christopher, mi amor Yo llevo dos Yo llevo Excelente, mi amor Yo voy a ir por la tercera Listo Muy bien Muy bien Excelente Miguel Esteban Por favor Me compartes tu palabra Ya te activo Activa el micrófono, mi amor Por favor Listo CIOFITAS Briofitas CIOFITAS 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 CIOFITAS